Hola hermanos y hermanas de La Moral Deportiva Hoy vamos a analizar y estudiar la palabra que dijo nuestro apóstol Edison Cavani en la Copa América 2015 ¿Qué dijo nuestro apóstol? Nuestro apóstol dijo, y aleluya que lo haya dicho Como todo equipo africano, Jamaica será un rival difícil Y más un equipo africano donde todos sabemos que la forma física para ellos es una de las prioridades Es una de las cosas que mejor tienen Nosotros a Jamaica lo respetamos como a todas las selecciones que nos toca enfrentar siempre Sabemos de que va a ser un partido complicado, como lo he dicho antes La parte física de los equipos de las selecciones africanas ¿Qué quiso decir el apóstol Edison? Quiso decir que como todo equipo africano, como Brasil, como Venezuela, como Nicaragua, como Trinidad y Tobago, aleluya Como Belice, son equipos africanos difíciles Tiene toda la razón y está escrito lo que él dijo, aleluya lo que él dijo ese 2015 en la Copa América Aleluya por lo que dijo, tiene toda la razón Después de esto siempre me despido con lo que dijo nuestro gran guía, nuestro gran guía Dieguito, la pelota no se pincha, salvo que le pongas mal el pico La pelota no se mancha, salvo que juegues en cancha embarrada Gracias por escucharme y por toda tu atención Gracias, hasta la próxima Hermano, polla tu mano La pelota no se pincha, salvo que le pongas mal el pico 13 de diciembre Producciones La productora de contenidos Artística y comercial Que ofrece la posibilidad de Disfrutar, ver y oír Distintos programas En diferentes plataformas Todos productos y formatos originales Entretenimiento Fútbol, humor Música, retro Reportajes, historias Espectáculos 13 de diciembre Producciones Cada día, cada momento Sumando más ideas Y nuevos proyectos En constante evolución Y movimiento Disfrutando de nuestro trabajo Para poder seguir haciendo lo que nos gusta Mientras tanto Sigan con la sushi Música 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 Música